este es el cole hoy hoy como voy a hacer más morcilla les voy a indicar bien qué es el polio bien explicadito que mucha gente pregunta qué es el polio el polio es la matica de hecha no pero está rosadita y huele muy delicioso este polio no sé si en cualquier ciudad o en fin o país lo conseguirán no sé o qué otro nombre tendrá diferente puede ser llamarse polio claro que si no lo pueden conseguir la pueden hacer así cierto no quedará pues como tan gustos y está pero pero la pueden hacer hoy les voy a indicar bien cómo se hace yo que me han preguntado mucho bueno entonces vamos a hacer lo siguiente corto lo más fresquito porque si uno la arranca con raíz y todo eso ya queda de punto se va nosotros en estos momentos estamos en el eje cafetero en colombia y por acá en las finquitas se acostumbra a tener polio sea para echarle a la rellena o sea para remedio también el polio se prepara con con leche ponen a hervir la leche con el polio cierto más si para la tos para la tos entonces ya cuando la leche está hirviendo con el poleito se toman se toman esa vive esa bebida y sirve mucho para para la tos y mucha gente lo acostumbra para hacer y se utilizan para los embutidos embutidos para hacer los embutidos o la rellena ya si en otras partes quieren hacer la morcilla la rellena y no hay polio pues entonces no le echa cierto que otra plantita le puede echar en reemplazo del polio hojas de orégano hojas de orégano que más pues así de ramitas bueno hay gente que acostumbra a echarle más cosas pero no yo hasta el momento siempre me dedico a echarle lo que yo sé cierto mis conocimientos eso porque me da miedo echarle hay gente que le echa romero pero yo nunca he trabajado con eso si el romero el romero le da otro sabor diferente yo hasta el momento sé trabajar con el polio entonces usted lo motila así vea y ese huele y retoño entonces no se pierde nada y lo que utiliza lo que motiló lo que no lo arranca no utiliza ni la raíz ni arrancado sino motiladito esto lo pico y luego le voy a una pasita en el licuador y acá lo tiene sembradito ya tiene sembradito en estas canequitas con tierra que queda el tico para poderlo motilar ya tiene una florista rosadita y la hojita es muy menudita puede que en el mercado lo vendan pero de pronto con un nombre diferente pero en colombia se conoce como poleo hasta donde yo sé en españa lo consiguen pues en el mercado con el nombre de poleo en españa y lo pueden sembrar puede mantener una materia y en el apartamento o en la casa o en la finca a esta hermosita me la van a echar ver qué orégano tan fértil que sabe si está bien bonito orégano el orégano muy bueno porque la rellena que no no les daño nadie con él con orégano el orégano sí que tiene propiedades para la salud y es más fácil de conseguir pues sí lo venden yo creo que con este orégano bueno orégano y poliola para echarle a la morcilla aquí aquí está haciendo la morcilla en leña en leña porque buena leña para gastar entonces hay que gastar la leñita acá en la finca entonces vea cogió una olla y la llenó de agua y ahí la tiene hirviendo acá puso el agua de puso el agua en esta olla grande aquí a leña entonces a que se va calentando el agüita ahí vea que se va calentando el agüita ahí y a que se va calentando el agüita vea entonces ya cuando esté caliente ya le empieza a echar ya la rellena la morcilla les voy a explicar bien explicadito cómo se hace la morcilla que mucha gente me ha preguntado que para que el pobleo y que para que una cosa la otra bueno vea este es el arroz aquí hay seis libros de arroz le eché la sangre si la sangre es poquita le ponen un poquito de agüita y ya con la mano empiezan a que no queden troncos de arroz vea bien bueno listo ahí está la sangre con el arroz aquí van dos kilos de papas picaditas en cuadritos tres kilos de cebolla también picada hay que tener mucha cebolla para que quede bueno listo aquí tengo una libra de lente de albergas libre y media leche libre y media que de albergas porque tenía un poquito de agua todo lo revuelven bien bien entonces de aquí vamos a mirar esa vasija es grande es que mejor una coca grande no puede uno mover las cosas es que me han preguntado que de ese menudo cuántos kilos de rellena sale entonces hoy les voy a explicar yo cuánto material se gasta bueno este es el poleo que el orico y vea como quedó miluditico vea y el orégano y el orégano entonces eso lo va a hacer aquí ¿cuánto de poleo? no, puñado de poleo ¿y cuánto de orégano? y unas cinco cojitos de orégano listo voy a traer los entresijos los entresijos vea así como les enseñé en el video anterior que se cocinan los entresijos enteros después los saca uno y los pica pequeñitos vea y los fritan los hecha a sofreír con un poquito de cebocha un poquito para que le quede yo en este momento le he hecho más para que le quede magui porque me gusta cierto pero si no quiere no le he hecho mucha gente se quejó y dijo no, este para que es magui pero a mí me gusta echarle bueno más o menos comi nos vea bueno y creo que con esta sale suficiente listo esto ya es todo esto ya usted llega y lo revolve bien revueltito la sangre también está ahí revueltito a mí me ha preguntado que el buche cuánto tiempo se va cocinando ese es el buche cuando lo hecha junto con la primera morcilla con la primera cocinada eso pero aquí lo he hecho de primero si para que se cocine porque es cocinarlo entre más se cocine mejor mejor listo este es el embudito un embudito hecho de gaseosa un embudito hecho de gaseosa entonces mire que no lo cortó perfectamente sino que lo cortó así del ladito para que quede más fácil para empujar el embutido con el dedo porque yo lo meto así mucha gente acostumbra a un embudo grande y con un palito metela en cierto pero es mucho proceso en cambio yo le meto y ves donde va a bajar el dedo va a empujar y ella lo aprieta ella lo aprieta con los dedos y ya va empujando entonces hay que embutir con un palito con miles de y usted le amara al final lo está viendo le amara al final ya está amarrada con miles de trabajo en cambio así bien facilito ahí lo empuja son cosas que yo al paso que va haciendo va aprendiendo así y muy suave hasta que llegue a esta punta ahí lo amarró en todo el final listo no es más y mire como tiene un ladito más cortadito que el otro más bajito es mucho más fácil para probarlo con el dedo para trabajar claro muchas veces que es con un palito hágale y hágale y eso es un proceso muy aburrido cambia así le rinde uno más y va haciendo la ruedita así yo por ejemplo me gusta hacerlo sola que nadie me ayude porque yo sé que estoy haciendo y que las cosas me salgan bien ahí ya terminó de llenar toda esa tripa es una de las dos puntas y luego la marga se ve que quede en trencita yo no sé si la otra vez vieron bien el video pero así es mucho como vamos a trabajar miren lo practica que es ella con el embudito ya llegó aquí la puntita y ya sigue otra vez este otro video se está haciendo con el fin de dar más detalles de ciertas cosas que muchas personas han preguntado en los comentarios entonces estamos haciendo este video con ese fin de que los que estén interesados en hacer morcilla vean este video también para aprender más detalles yo por ejemplo cuando aprendí me toqué pagarle a una señora en dos veces en dos veces para que me enseñara para poder aprender bien por más que me explicara no aprendí entonces le pagué en dos veces hasta que ya me puse práctica porque nadie me ha ido a aprender si no no todo tiene que ser experiencia y aprender entonces quiero compartir con ustedes lo que yo sé para para que algún día que yo falte les quede les quede estos conocimientos no se pierdan porque ya hoy día ya nadie la juventud ya no quiere hacer esto ya la llenó entonces lo va haciendo el mismo proceso amarró las dos puntitas eso y para que quede más fácil para manejar ya amarró la mitad las adjuntas y amarró en la mitad y no llenarla mucho la tripa te queda un poquito flojita hay gente que yo he visto mucho más fácil para manejar he visto más videos de morcitos que enseñan a hacer y que ahí dicen que echen el arroz muy crudo pero imagínense eso se al paso que se va cocinando se disfruta muy bueno por ejemplo estas son gruesitas una señora se enrellenó unas gruesas aquí va a rellenar una tripa de las gruesas ella es mi mamá y yo la convencí de que comparta todo lo que ella sabe de cocina porque cocina muy delicioso cocina muy delicioso y yo creo que de las mejores comidas para cualquier persona primero la comida de la mamá yo creo que uno como hijo valora mucho la comida de la mamá pero no solamente eso sino que ella toda la vida hizo comida para vender y le fue muy bien nadie se quejó mucha gente le gustaba toda la comida que ella hacía pero ya ella ya tiene los años ya tiene los años y ya está dedicada de sacar la finquita entonces no volvió a hacer comida para vender hace comida para nosotros acá y también para para los hijitos y a los vecinos y hay veces que le encargan por ahí vecinos que le encargan cuando ella hace entonces les vende y les regala pero es muy bueno que este conocimiento no se pierda que este conocimiento quede grabado para que el que quiera hacerlo esta es una de las represas eso hay gente que no acostumbra a amarrar la morcilla eso la echan en el agua caliente imagínense usted no pues se sale se sale lo de por dentro pero hay gente caprichosa que no les gusta se me se amarró esta siempre yo a ella le leo los comentarios los comentarios para darle ánimos para que siga haciendo más más videitos de lo que ella sabe sabe muchas comidas deliciosas que ahí la estoy bregando a convencer para que nos enseñe todo lo que ella sabe entonces como con el video de la morcilla que que ella hizo y que yo la grabé en los comentarios muchas personas preguntaron varias cosas entonces este video es para especificar esas cositas que quedaron pendientes estamos eso eso estaba pensando yo nosotros estamos ubicados en el eje cafetero en Pereira Resalda en Colombia en una finquita ya ella está cuidando más confianza está dando más la pena porque al principio es duro es duro grabar estos videitos acá ya sigue el proceso rellenando más tripitas esto nos lleva mucho gasto no sale tan costoso no nada el menudito las tripitas valen 15 mil pesos con sangre con o sea el menudo así como como lo mostramos cuando lo traje sin lavar vale cuánto 15 mil 15 mil pesos sin los el hígado cierto todo eso como se llaman los el mero menudo o sea sin los pulmones no 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 espera no digas tan feo no se se llama mamá no un menudo no es que salga muy costoso eso porque las tripitas el menudo vale 15 mil pesos con la sangre bueno se llevan seis libros de arroz que valen 12 mil pesos en estos momentos a dos mil pesos la lluvia de arroz cuántas libras seis libros seis libros de arroz por un menudo bueno se van dos kilos de papa que la papa está súper súper barata a dos mil por el kilo serían cuatro mil pesos hasta que van haciendo la cuenta cuatro mil pesos la cebolla pues como yo la tengo aquí en la finca no vale nada no vale nada pero comprándola vale por ahí diez mil pesos eso diez mil pesos ¿cuánto de cebolla? sí, tres kilos tres kilos de cebolla creo yo que está a cuatro mil más o menos más o menos pero como yo la tengo aquí en la finca no me tengo que comprar la librita de alberga pues vale por ahí dos mil pesitos eso o dos mil quinientos bueno que otra cosa vale así ya los comiñitos la sal que todos di a poquito pues no se va el material es veinticinco mil pesos para hacer todo ese menudo que se vaya treinta con los quince del menudo ah no, no por ahí más más bueno por ahí cuarenta mil se va a dividir al material lo que vale es el trabajo el trabajo ¿y saben cómo están vendiendo la libra ahora? y esto para negocios muy bueno porque en esas partes donde venden rellena frita muy buena ganancia muy buena ganancia ¿saben cómo venden la libra en pereira? a nueve mil ya lista ya la rellena ya lista pues ella va a salir y fritarla ya muy diferente digamos en un restaurante que es una comida una cocina bien lujosa así sí embaldosada así me entiende ya con fogones especiales aquí esto es una finquita acá es una finquita y esto se hace con los materiales que tenga uno acá en la finca entonces para no gastar mucho gas se utiliza madera y en un fogoncito por ahí de dos ladrillos y palitos eso donde uno hace la rellenita para no gastar tanto gas y aprovecha uno las ollitas y las plantas de acá de la finca para hacer todo esto aquí ya la empezamos a echar en la olla una olla grande en leña el agua ya estaba hirviendo aquí vamos a echar despacito que no se va a romper que no se va a soltar miren que así es más fácil para manipularlo ya hay que esperar hay que tapar la destapadita destapada ahí estoy bregando a que la alcaldía nos colabore con una con una cocina ecológica que son de esas cocinas donde cocina uno con leña entonces vamos a ver si de pronto logro que que el gobierno nos regale una de esas para acá para la finquita ya está rellenando una tripa de las gruesas ya que se va a terminar yo creo que no nos demora ni media hora para rellenar estas tripas aquí ya tiene más ya estoy cocinando una parte cierto cuando esa otra aquí ya tiene más para echar aquí en esta olla a gas ya tiene unas cocinando ahí y allá aquí también tiene otra a leña entonces ahí para eso sale mucha rellena mucha y todo esto es cultura de acá del campo de Colombia más que todo de lo que es el eje cafetero que sucede de que en estas cinquitas siempre se acostumbra a tener uno tres cuatro o cinco marranitos para darle concentradito para darle fruticas que sobran o comida que sobra de acá de la finca plátanos yucas sidras a los marranos entonces cuando se venden los marranitos para algún carnicero entonces se le encarga el menudo que si nos venden menudito porque sabemos que son marranos de acá cuidado de acá y este en este caso esta morcilla y este y este menudito es de uno de los marranitos de acá que se vendió hace poquito y ahí se está cocinando en leña vean ahí va la morcilla cocinándose en leña eso vean eso está quedando delicioso y todas las comidas en leña quedan con un sabor diferente quedan más ricas todavía como si la leña le diera un sabor especial a los zancochos o a las comidas que se preparan en leña y es leña que sobra es leña que sobra que se encuentra uno por ahí en la finca se quita entonces la uno amontonando vean en este caso aquí se ve se va amontonando y cuando se vaya a cocinar en leña se utiliza no necesito no tumbar árboles sino que los mismos árboles secos que se van cayendo las ramas o los pedazos de guadua ya secos de los potreros todo eso se reutiliza vean en este caso como leña para no gastar gas entonces ahí va vean hay que esperar es más adelante que nos logremos conseguir una de esas cocinas ecológicas que son cocinas a mera leña entonces vamos a ver si algún político nos ayuda con alguna cocina de esas ecológicas ¿qué le va a echar los riñoncitos? me he olvidado echar los riñones y la pajarilla venga le voy a echar y chuse listo entonces vamos a empezar a chuzarla con el fin de que no se exploten eso ya se chusa con el fin de que las tripas no se exploten vamos a empujar esta leñita acá para adelante para poder que nos deje eso siempre está prendido vamos a empezar a chuzar acá y vamos a a mover lo que se llama lo que se llama voltear toma más aquí la volteando eso pero hay que chuzarla que no va volteando mano no pero la de abajo la de abajo la de arriba la gruesa que la tiene aparte esta gruesa ella siempre acostumbra a echarlo ya lo último la delgadita se cocina más ligero que la delgadita primero se cocina la delgadita primero se cocina esta que es la delgadita y ya lo último la gruesa y ya lo último ya hecha la gruesa porque sabe que la gruesa se demora un poquito más por ser gruesa por ser gruesa por ser gruesa se demora más para cocinar entonces la hecha de última que apenas huelas 6 libras de arroz ve mucha gente cocina que 10 libras que una exageración eso y se pierde mucho todo eso se pierde júrula cuando el cálculo ya esta es la última tripita esta tripita es muy apetecida esta porque es de la cagalera o sea se llama como la última tripita como es que se llama esa bueno por aquí la llaman la cagalera no no sé que otro nombre tendrá pero uno cuando vende ay écheme de esa que es muy gustosa entonces la gente que apetece mucho la tripita de este guisito le echa aquí una parte porque se me pongo a echar este guiso donde se está cocinando la rellena se vuelve muy espeso entonces la rellena se revienta cambio aquí la pongo a cocinar aquí y como a la gente le gusta mucho que le regale caldito porque este caldito es muy bueno para los que sufren anemia lo recomiendan mucho y todo el que viene le regalo a este caldito le he hecho le he hecho plátanos ahora cuando esté hirviendo listo y aquí está la gruesa vean aquí está toda la la morcilla gruesa que está ya de último que la que la echan a cocinar aquí está partecita la gruesa primero se echa toda la que es la delgada vean entonces allá está la delgada cocinándose y aquí está la delgada sin cocinar esperando el turno de este platanito aquí en la finca tenemos muy buen plata bananos esta finquita es pequeña pero la tenemos produciendo entonces de estos platanitos le he hecho al caldito que quedan muy ricos se molen esta cajita y media una vez me dio un programa de Cuba un señor haciendo de comer de Cuba entonces para no desperdicias el plátano así así un poco más bajito entonces con la punta del cuchillo rajan así y así no se desperdicia nada por ejemplo esas fábricas donde hacen platanitos fritos yo veo que le quitan mucha cantidad de bueno listo entonces ya uno así así ve si vio ve un cambio a mí me gustó mucho mucho ese video que me vio ve una belleza una belleza porque uno empieza como la costumbre por aquí a abrir así así cierto se tallan mucho los dedos se daña mucho el platanito en cambio así ve con una puntita le hace así rajaduritas ve las que quieran yo cuando ve ese video digo nada lo voy a seguir practicando listo ve entonces ya usted cogía así así si vio lo fácil sin maltratar uno las uñitas ni dañar el platanito esos platanitos para vender cierto fritos hacen así ve porque nosotros compramos cascaritas de estas para hacerle ganar entonces hacen así ve vio todo lo que se pierde ve en esas fábricas grandes tienen muchas empleadas y allá no les importa que el platano quede quede desgastado ve si vio todo lo que se perdió estas cascaritas por aquí se acostumbra mucho las venden por bultos para el ganado o para las bestias ve y vea como queda el platanito de de le sacan mucha comida ve así está mal si en cambio así quedó enterito ve con el sistema que yo se vio que diferencia entonces todo eso es un tips que uno va aprendiendo yo lo aprendí a un señor que que hizo un video de Cuba como enseñar a pelar los platanos que me quedó gustando lo he hecho alcalde lo refazó así y eso queda una delicia fue en un sabor y dicen que el platanito así peladito tiene mucho almidón en cambio en cambio así pues en la cáscara salí todo vea ahí nada más veo uno y es muy fácil vea entonces este echamos más entero es por aquí todo el que toma caldito le gusta mucho el tronquito de plátano está durito este 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 caldito se lo regaló a los vecinos rico ¿este es qué? el cuajo el cuajo ya gastamos listo ¿salieron cuánto? 12 kilos 12 kilos de rellena aquí está la delgada y aquí está la gruesa lo que es la gruesa y la delgada ya esto lo puede comer uno así en estos momentos o si quiere la guarda en la nevera se la puede comer frita también puede vender en bolsitas esto es un un plato típico de acá del eje cafetero y acá de Colombia vea rellena morcilla va el caldo como quedó con plátanos con todo lo que quedó de 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 el caldo este caldo tiene el arroz que sobró cierto si los ingredientes que sobraron le eché plátanos y le eché los plátanos vea como quedó rico una belleza un plato de esto espeso si esto es para levantar muertos es una berraquera no